Sobre los 12 millones de pesos, así es, es la inversión, de las seis, así es, tenemos una obra que también se va a inaugurar, sin embargo esta no es con nosotros, es una gestión que se hizo por parte del municipio, el ejecutor fue la Secretaría de Infraestructura, la CIO, ese dato nosotros no lo tenemos. ¿Esa obra cuál es? La que comunica el pavimento de Hacias, Tenajitas con Miguel Aguilar. ¿Eso sería hoy también? Hoy sería también, sin embargo este es un recurso que fue dado del Estado por medio de la CIO.